todos podemos hoy tener nuestros 15 minutos de fama y si tú ya quieres promover tu marca personal o proyecto empresarial o hacer tu propio podcast en resorte media tenemos los espacios fílmicos también tenemos todos los equipos audiovisuales que tú necesitas para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel llámanos o escríbenos al 829 741 361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad se hizo una actividad en la policía nacional para anunciar que 35 mil policías iban a pasar por un proceso de digamos de educación es un proceso en el cual se va a procurar que el policía salga del mismo con un criterio cívico más acabado pero de momento ese no es el tema el tema es que en esa actividad estaba hipólito mejía porque él pertenece digamos a una especie de comisión que tiene que ver con ese tema se ha dicho mucho yo no sé si es cierto en verdad que las fuerzas armadas bueno sabemos que ahí está diazmorfa pero que incluso la policía nacional como tal obedece a hipólito eso se dice por ahí las malas lenguas dicen eso sabrá ten el director de la policía si eso es verdad pero ese tampoco es el tema el punto es que a hipólito mejía lo han abordado e hipólito a los reporteros luego que culmina esa actividad le dice unas cuantas cosas entre ellas por ejemplo que los funcionarios hay que destituirlos y no esperar a que ellos renuncien porque hay que demostrar fortaleza y esa es la palabra que en buen dominicano lo echa todo a perder por no decir una grosería hay que destituirlos para demostrar fortaleza que está insinuando hipólito mejía con eso que su pupilo hoy presidente Luis Abinader es acaso un blandengue un debilucho porque él sabe perfectamente que Kimberly pidió su licencia por poner un caso este muchacho vamos a ver quien más pidió licencia a Mende Macarrulla bueno el presidente destituyó a Luis Michel Dicent el de la lotería pero en sentido general bueno también ahora que recuerdo Faña pidió licencia y así sucesivamente Hipólito Mejía sabe en efecto que se ha convertido en norma pedir una licencia por lo tanto es muy delicado el decir que hay que destituirlos y no esperar a que renuncien o pidan licencia porque hay que demostrar fortaleza eso es complicado Hipólito tiene un talento para decir cosas que pongan en situación delicada a Luis Abinader ese uno es el mentor Hipólito el otro es el pupilo pero oígame no no es un asunto fácil pero también señores en esa misma línea se está diciendo esto no está confirmado no podemos de manera irresponsable frente a esta cámara y respetar el tiempo que ustedes nos dedican diciendo algo que no se ha comprobado que sea así se está hablando de que uno de los de los tantos delatores que han desfilado por el ministerio público ha llegado al ex procurador le habría dado supuestamente la suma de 60 millones al expresidente Mejía repito eso bien pudiera ser un asunto malsano ahora hay una realidad el vínculo Jan Alain Danilo Medina Hipólito Mejía con esto no estoy diciendo que sea una prueba de no estoy planteando que cuando usted ve la relación entre Danilo Medina e Hipólito cualquier persona que quiera tirar un asunto que provoque un caos puede agarrarse de ahí míralo ahí Hipólito le cogió un asunto a un individuo que le estaba pichando un juego a Jan Alain y a Danilo y le flojó 50 millones 50 60 se la pone fácil para quien quiera revestir de veracidad ese rumor pero el hecho de que involucren o quieran involucrar a Hipólito Mejía eso no viene del PLD ese es el punto porque el PLD está apostando a Hipólito Hipólito Mejía es el muro de contención de Danilo Medina o quien es que dice en este país que los expresidentes no se tocan quien es que dice mucho cuidado con tocar a los expresidentes no se tocan Hipólito Mejía por lo tanto una persona si no es verdad que el danilismo o lo que queda de él va a querer meterlo en problemas ese rumor salió internamente del PRM hay descontento con Hipólito Mejía en el PRM ¿y por qué? porque inmediatamente trascendió que se iban algunos funcionarios de Hipólito Mejía ¿qué hizo papá? salió a promover la reelección de Luis Abinader ustedes me están copiando ¿por dónde es que va el asunto? y luego sale este tema de que supuestamente se mencionó a Hipólito yo lo veo por esa vía pienso que es un contraataque y que viene internamente del mismo PRM el PLD no va a hacer absolutamente nada para afectar a Hipólito Mejía ¿por qué? porque el principal elemento de preocupación o que tiene razones para estar preocupado que es Danilo Medina sabe lo que significa Hipólito Mejía para él políticamente en esta circunstancia por lo tanto de lo que sí estoy seguro es que ese rumor salió del mismo PRM así es que nosotros vemos el juego de poder y como están caminando las cosas desde impolíticamente correcto la farmacia medicar GBC tiene algo muy especial señores los medicamentos de hipertensión y diabetes con un 30% de descuento a Mendel 20 que ya tiene en los demás medicamentos la farmacia medicar GBC sigue expandiéndose en República Dominicana y ya tú sabes que es con la que puedes contar farmacia medicar GBC la de nosotros los dominicanos tuve un sueño déjame ver y queda esto superlote don superlote don necesito descifrar un sueño dígame qué significa el 2 el 2 segundo aniversario de los de don segundo aniversario y otro 2 esos son 2 millones cómo y tú eso cuarto y yo me soñé con el 22 también queda eso 22 de agosto del 2022 locutor explícale tú lo bueno que te te sueño con gusto superlote don es que el segundo aniversario de lote don trajo el 2 de los cuartos y nuevamente el agarra 4 te hace millonario ahora con 2 millones gratis para un solo ganador haz tus jugadas del agarra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito 35 mil oficiales de la policía nacional que van a disfrutar de cursos durante los próximos tres meses para refinarlos modernizarlos readecuarlos etc en fin un proceso que procura sacar un mejor policía a la calle pero detrás de esto que es una noticia positiva hay algo que está dentro de lo que llamamos juego de poder señores es básicamente lo que iba a ser la reforma policial que ya no es luego de echar hacia atrás originalmente no era 35 mil policías que iban a pasar por este proceso de reformación humana profesional no era miles de policías que iban a ser despedidos miles de policías que iban a las calles no como agentes sino como desempleados pero varias valoraciones una política y la otra social me explico muchos de esos policías no hacen coro con delincuentes pero muchos de esos que no hacen coro con delincuentes terminarán convertidos en antisociales y aquellos que ya comulgaban con los delincuentes se van a las calles a trabajar con los mismos teniendo información privilegiada sobre la policía esas tres fueron las razones que hicieron echar ese proceso hacia atrás repito inicialmente miles de policías que iban a ser despedidos ahora no se va a tocar esa tecla ahora lo que se va a procurar es que usted será expulsado de las pilas si una sanción o más bien si un hecho digamos socialmente criticable así lo amerita ya no va el tema de despidos masivos en su lugar lo que viene es esto cursos para 35 mil policías el presidente Luis Alinader lo anunció con bombos y platillos él mismo estuvo en la actividad en la que también estuvo Hipólito Mejía y dio las declaraciones aquellas pero la realidad detrás de es esa iban a despedir policías por pipá como se dice pero luego echaron hacia atrás pero ese no es el único punto en el cual la reforma ha tenido que ser maquillada fíjense que ya no se le está dando tanta prensa a ese tema de la reforma policial ¿por qué? bueno pues porque se analizó punto por punto y en medio de un proceso reeleccionista había varios acápites que no le convenían a la figura presidencial despedir policías era uno de esos acápites y así van las cosas con esta reforma que ha sido desmontada en por lo menos un 40% la reforma que terminará haciéndose mucho me temo no será tal cosa con los cambios entre comillas y digo cambios entre comillas porque lo que se está haciendo es preservar muchas de las cosas que ya están ojo con eso para no afectar entonces intereses que luego digamos que en represalia pueden afectar los intereses de la reelección ese es el juego que hay con eso olvidémonos de la reforma policial al menos de la reforma que se tenía contemplada hace ya unos seis meses atrás comer bien oigan bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada y saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales Carlos Nogales Health Coach y Terapeuta Nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición si ustedes van de mi parte porque lo estoy recomendando yo a ustedes van a tener un 50% de descuento en la consulta duermes mejor tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías la consulta es virtual así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio un giro favorable y saludable a tu vida Carlos Nogales Health Coach y Terapeuta Nutricional señores en los clasificados de Impolíticamente Correcto ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo pueden escribirnos al 829 741 3061 para más detalles y precios sobre este vehículo tú también puedes enviar tus clasificados al 829 741 3061 Porsche Panamera año 2019 disponible créeme al mejor precio del mercado de la un 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 y un 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 un